Música Hola Gamers estamos de vuelta en otro domingo de GearBlaze Esta vez les traigo una partida que me hice en el nuevo modo 50x50 Que en realidad ya estaba anteriormente pero esta vez está la nueva versión 2 Versión 2 chicos y pues está bastante genial Espero que lo disfruten es un gameplay comentado como ya me estaban pidiendo Así que espero que le den su like chicos y les dejo con la partida que está muy divertida Espero coger buen loot He muerto varias veces por ser muy lanzado Busco otra casa No pasa nada no se que es de cofrado morado Ni escudillos Pero escucho cofre Ya está aquí Ya está aquí No tengo armas ahora mismo No me gusta mucho esto Una lanzagranada no nos sirve de mucho Ahora si Escopeta nada más que nos falta escopeta chicos Vamos rápido Hay gente Hay gente Ya me quito la baja Ya me quito la baja Ya me quito la baja Dos lanzaderas Eso está genial 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 Pues Te doy esta Te doy esta No Así que 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 hago Mira mira Necesitaba escopeta Necesitaba escopeta Ya se tiró Hay gente Hay gente por acá Creo que de hecho voy yo por el drop Por los drops Voy por los drops chicos Cayó gente acá En nuestra zona ¿Cómo es posible? Bueno que Que rayos le pasa a la gente Ah que Que la Otro eh Otro Hay lag chicos Hay lag Veo un Veo un Puto lag Haber Tosto Teste Ché 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 Marc Ché 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no ya iba ya iba en camino rayos que intensa partida chicos que intensa partida bueno gamers esto fue todo espero que les haya gustado la partida no olviden dejar sus likes y nos vemos el próximo domingo ok es posible que el lunes llegue al nivel 100 y es posible que suba algún video de fortnite el lunes o el martes suba algún video de fortnite festejando el nivel 100 chicos así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau 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 chau